Las entidades que pueden regresar a clase, se ha especificado un protocolo, hay una guía que conocen los estados, que conocen el magisterio, muy clara, que de manera resumida podríamos comentarla muy rápidamente. Siguiente, el establecimiento de los comités participativos de salud escolar es lo primero, en donde va a haber una relación entre las escuelas y los centros de salud más cercanos. Se van a dedicar a hacer la limpieza de la escuela y a establecer tres filtros de corresponsabilidad, uno en casa, uno en la escuela, uno en el salón de clases, así como a hacer todas las señalizaciones. Van a garantizar el acceso de agua y jabón para toda la comunidad escolar. Y el señor presidente de la República, además de desde un principio haber garantizado a maestras y maestros pues todos sus cuestiones laborales y salariales, las maestras y los maestros siguen manteniendo su salario y sus prestaciones porque siguen dando clases a distancia, pero es algo muy importante, incluso muchas veces más complicado en términos de la relación personal que tienen que realizar con los alumnos. Y además de esto, el señor presidente ha...